En este vídeo vamos a mostrar la instalación de la máquina virtual en tu ordenador personal. Para eso necesitamos varias cosas. Lo primero es el fichero telecoes.ova que contiene la máquina virtual. Después la versión 4.0.12, muy importante, de VirtualBox ya instalada. Y tercero, una extensión, un paquete de extensión que vamos a ver a continuación cómo se baja. El objetivo es preparar la máquina virtual para que corra en tu ordenador personal. Si vamos a la página de VirtualBox, allí se nos permite descargar estos dos paquetes. Primero el virtualizador, ahí vemos el ejemplo del enlace para el virtualizador sobre Windows. Y un poco más abajo, el paquete de extensión, que es común para todas las plataformas. Hay que bajar estos dos paquetes. Aquí tenemos estos tres elementos. El de la izquierda es el paquete VirtualBox. Y los otros dos son la máquina virtual y el paquete de extensión. Arrancamos la aplicación y nos vamos a la pestaña File, Preferences. Y lo primero que hacemos es ajustar el idioma al español. Volvemos otra vez a esa misma opción del menú, la desplegamos, volvemos a las preferencias y pasamos en la última pestaña a instalar el paquete de extensión. Esto se hace pulsando en el icono de la parte derecha de la pantalla para agregar un paquete. Seleccionamos el fichero que hemos descargado y confirmamos que se lleve a cabo la instalación. Para ello tenemos que revisar las condiciones de uso y aceptarlas al final de todo. Es probable que nos pida una clave de administrador para instalar este paquete. Una vez terminado, aceptamos. Cerramos esta pantalla de configuración donde sí que podemos ver que se ha instalado la extensión. Y estamos listos ya para importar la máquina virtual. Seleccionamos la opción de Importar servicio virtualizado. Y seleccionamos el fichero que hemos bajado de la página del curso. A continuación, se realiza un proceso por el cual se incorporan esos ficheros. Se muestra un resumen de la máquina que se está a punto de instalar. Y se realizan una serie de operaciones que tardan del orden de unos dos minutos. Una vez cargada la máquina, podemos ver en la parte derecha de la pantalla cómo se muestran una serie de parámetros de configuración. Para encender la máquina, simplemente pulsamos en la opción de Iniciar. Se nos muestran unos mensajes explicándonos cómo la máquina captura el teclado y qué debemos de hacer para recuperar el teclado en la máquina física. Y a continuación, arranca la ejecución del sistema operativo. Es posible que se nos muestre algún mensaje de advertencia acerca de cómo se gestiona tanto la pantalla como la integración de teclado y ratón. Simplemente les damos a Aceptar. Una vez dentro de la máquina, aceptado este mensaje, vemos que es un escritorio normal y corriente. A continuación, tenemos que cerciorarnos de que la máquina tiene conexión a Internet. Si no estuviese activo este enlace, tenemos que pulsar para que se conecte a Internet a través de la máquina física. Tenemos todo tipo de aplicaciones, como por ejemplo el navegador. Y en este navegador hemos incluido ya algunos enlaces para que accedas al material del curso, así como a la comunidad virtual en la que tenemos albergado el foro y todas las demás aplicaciones. Lo más importante de la máquina virtual es que tiene que apagarse como un ordenador convencional. Es decir, tenemos que seleccionar la opción de apagar el equipo y una vez que la pulsamos, el programa necesita ejecutarse un poco más para terminar todos los servicios que tiene corriendo y de esta forma conseguir que la máquina se apague normalmente y no perdamos o no tengamos problemas de fiabilidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!